Bienvenidos a Machine Black One Esta es una batería hecha con monedas mexicanas Con la suficiente fuerza para encender un foco LED Y tener una pequeña lámpara portable, casera y muy fácil de construir Bienvenidos amigos a su canal de Machine Black One Me da muchísimo gusto que hoy día te encuentres aquí Y en esta ocasión vamos a fabricar una batería para construir una pequeña lámpara muy básica Como en este video voy a mostrar paso a paso como fabricarla Este video va a tardar solamente un poquito Pero créeme al final vale la pena el tiempo Porque esta lámpara podría impresionarte Vamos a utilizar 10 monedas mexicanas de 10 pesos mexicanos Estas monedas mexicanas en el anillo externo tienen un 70% de cobre Y en el centro de estas monedas también tienen un 70% de cobre Lo cual ese porcentaje de cobre es lo suficientemente fuerte para generar una pequeña carga eléctrica Aparte de las 10 monedas mexicanas de 10 pesos Vamos a utilizar una hoja de cartón delgada Esta la puedes conseguir de alguna libreta o cuaderno usado Que ya no sirva Puedes usar la pasta de atrás de esta libreta o cuaderno Porque el grosor de este cartón es perfecto para lo que vamos a hacer Este cartón nos va a servir para dibujar sobre él el diámetro de estas 10 monedas mexicanas De 10 pesos mexicanos Necesitas también un pedazo de papel aluminio del tamaño justo Como para dibujar sobre él el diámetro de las 10 monedas mexicanas de 10 pesos Vas a necesitar también dos pedazos de cable de cobre Este alambre lo puedes conseguir de los sobrantes de los cortes de cable Vas a utilizar dos pelos o dos alambritos de este cable delgado Que no sean muy largos Y también usaremos el fondo de una botella de plástico cortada Cortada en la parte de abajo Y un pedazo de cinta puede ser de cualquier tipo Solamente que funcione para sujetar nuestra batería de nuestra lámpara de monedas También vamos a usar un poco de vinagre blanco Aunque con cualquier vinagre esto funciona Y un foco LED Este foco LED lo puedes conseguir de una extensión de luces de navidad que ya no funcionen Eso también funciona con los foquitos normales de las extensiones de las luces de navidad Que no son luces LED El objetivo de este video es que todos sin excepción puedan fabricar esta lámpara de monedas Vamos ahora a fabricarla Vamos a usar primero el cartón Ponemos una moneda sobre este Y dibujamos el diámetro de la moneda 10 veces seguidas Porque son 10 monedas Una vez dibujados Con mucho cuidado Vamos a utilizar una tijera Y vamos a recortar estos círculos del cartón No tienen que quedar perfectamente circulares Solamente que tengan una forma circular Parecida al tamaño de la moneda mexicana de 10 pesos Una vez que estén cortados todos los círculos de este cartón Los vamos a poner en un lado Y en un momento más nos van a servir Lo siguiente es tomar nuestro papel aluminio Y doblarlo con mucho cuidado En cuadritos Del tamaño aproximado de nuestra moneda mexicana de 10 pesos Ponemos la moneda sobre el papel aluminio Y dibujamos el diámetro de la moneda sobre este Y con mucho cuidado recortamos este círculo Se trata que con un solo corte Fabriquemos los 10 círculos a la vez Los 10 círculos al mismo tiempo Y estos no tienen que quedar perfectamente circulares Solamente que sean del mismo tamaño de la moneda Una vez que estén cortados los 10 círculos del papel aluminio Los ponemos a un lado Lo siguiente es tomar nuestro foco LED Y le vamos a amarrar con mucho cuidado En una de sus patitas un alambre Por ahora solamente será en una de sus patitas Y lo ponemos a un lado Ahora tomamos el fondo de la botella Y la llenamos con un poco de vinagre En este vinagre vamos a remojar las monedas Ojo, no vayas a usar monedas de 10 pesos de colección Porque con lo que vamos a hacer A estas monedas mexicanas de 10 pesos Se van a echar a perder Se van a oxidar un poquito Metemos estas 10 monedas en el vinagre Y le vamos a echar un poco de sal Y revolvemos un poco Lo hacemos por unos cuantos segundos Sacamos las monedas Y sin secarlas Las ponemos sobre una servilleta Estas deben secarse solas Desechamos este vinagre usado Y lo llenamos nuevamente Con un poco de vinagre En este nuevo vinagre Metemos los 10 cartones recortados Y los revolvemos un poco La intención es que se mojen O se empapen completamente estos cartones Pero no por mucho tiempo Porque si se quedan por mucho tiempo Se pueden disolver Y ahora armamos nuestra lámpara de monedas Más o menos rápido Para que no se deshagan nuestros cartones Sobre cualquier superficie Ponemos un pedazo de cinta Extendida En mi caso Yo estoy usando Una cinta transparente Ponemos sobre la cinta El extremo del alambre De nuestro foco LED Y sobre esta alambre Una moneda Y sobre la moneda Ponemos nuestro pedazo circular De cartón mojado en vinagre Lo sacudimos solamente un poco Este cartón Antes de ponerlo Y luego lo colocamos Y sobre este cartón Nuestro círculo de aluminio Y luego repetimos Otra vez Una moneda Un círculo de cartón Ligeramente mojado Y un círculo de aluminio Y otra vez Moneda Cartón Y aluminio Moneda Cartón Aluminio Y así sucesivamente Hasta que al final Quede un círculo de aluminio Arriba Ligeramente mojado Ligeramente mojado Y tal Ligeramente Quedan Ligeramente mojado Ligeramente mojado ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y listo, envolvemos las monedas con la cinta, con mucho cuidado, sin exprimir el vinagre. Y listo, envolvemos las monedas. Y listo, el foco LED te enciende, se ilumina. Apagamos la luz para poder notar mejor su luz que genera. Y listo, tenemos una lámpara hecha con monedas. Y para ser una lámpara muy básica, me parece que su iluminación es muy aceptable. Ilumina muy bien para todos lados. Y listo, el foco LED te enciende. Y listo, el foco LED te enciende. Y listo, el foco LED te enciende. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado este video De cómo hacer una lámpara con monedas Yo soy su amigo MachineBlackBan Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima